Hola, hola, ¿qué tal? Feliz lunes, tengan todos ustedes, señoras y señores, ya comienza Cuéntamelo, ya muchísimas gracias a todos ustedes que le ponen en punto de las 12, aquí a las estrellas, vayan buscando las rosas, los chocolates, lo que no se puede decir en tele, las cenas románticas, porque todos los caminos llevan a San Valentín. Bienvenidos sean todos ustedes y a la cumpleañera. Gracias compañeros, quédense con nosotros porque tenemos muchísima información y hablando de cosas bonitas, vámonos al amor, porque estamos en el mes del amor, les hemos preparado esta nota que son esas bodas de ensueño del medio artístico del espectáculo. Hay parejas de famosos que las sentimos parte de nuestra familia porque los hemos visto de siempre y sobre todo su historia de amor en la vida real, tanto que cuando llegó el gran momento fue de transmisión nacional e internacional. Vamos a esas historias de amor y corazón que fueron televisadas. Desde adolescentes vimos sus triunfos profesionales, pero también cuando se enamoraron y la boda merecedora de disfrutarla como invitados. La señal directa a nuestros hogares y con muy altos niveles de audiencia. Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, qué hermosas imágenes. En lo próspero y en el adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Vivi, te acepto a ti Eduardo como mi esposo, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. El amor, el amor, cámaras, micrófonos y todo para transmitir en vivo y en directo uno de los enlaces más conmovedores y románticos. Como si fuera de telenovela, Lucero y Mijales. Fue una boda como de cuento de princesas y todos los detalles se transmitían por televisión desde San Patricio, de la quinta avenida de Nueva York al mundo. Talía y Tommy Motola. De las primeras de Ensueño solo menciono sus nombres, Christian Bach y Humberto Zurita, de Ensueño. ¡Qué delicia, qué deleite ver y vivir con ellos que son tan cercanos a nosotros el gran día donde el amor triunfa! Momentos que emocionan, ilusionan. ¿Y el anillo para cuándo? Yo digo, oye, no, pues sí, comentábamos todas estas bodas. Yo me acuerdo mucho de la de Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, ¿se acuerdan? Divino. Muy feliz y que sean felices todos estén juntos. ¡Claro! Porque el amor es hermoso. Oigan, y hasta luego nos visitan dos y uno.